¿De qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8.36 Yo existo desde el principio del mundo y durará mi existencia hasta que caiga la última estrella de la noche. Aunque he tomado la forma de Cayo llamado Calígula, no soy ningún hombre y soy todos los hombres porque soy un dios. Calígula